Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Confenalco Contigo TV, un programa en el que puedes conocer todos los beneficios que tenemos para ti a través de tu caja de compensación familiar. Hoy los saludo desde el Parque Biblioteca Belén, una sede administrada por Confenalco Antioquia en convenio con la Alcaldía de Medellín. Desde aquí los invito a conocer las novedades de este mes. ¡Bienvenidos! Gracias a una alianza realizada con el Parque Explora, queremos que participes de talleres lúdicos e interactivos que realizaremos de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Si te gusta el arte y la ciencia, podrás agendarte con toda la oferta de talleres gratuitos que tenemos para grandes y chicos. Explora conceptos de la ciencia y recorridos virtuales por la historia y el universo. Inscripciones a través de nuestro sitio web www.confenalcoantioquia.com.co Pensamos en tu bienestar y en la importancia de disfrutar maravillosos mundos literarios desde la comodidad de tu casa. Por eso te invito a pedir por domicilio el libro que más te guste de nuestra red de bibliotecas Confenalco. Para realizar tu domicilio debes tener activa una cuenta de préstamo con la red de bibliotecas de la caja y comunicarte a través del teléfono 511-2133, extensiones 4427 y 4428. Este con seguridad será un servicio que podrás aprovechar y disfrutar en compañía de los que más quieres. Gracias a nuestra agencia de empleo de Confenalco Antioquia, abrimos 100.000 cupos para cursos y diplomados virtuales sin ningún costo. Para inscribirte en el que más te guste, debes haber estado afiliado a alguna caja de compensación familiar y haber cotizado en los últimos 3 años durante un año continuo o discontinuo. Y muy importante, tener un computador con acceso a internet. Sigue estos 5 pasos para acceder a esta gran oportunidad. 1. Ingresa a www.confenalcoantioquia.com.co 2. Dirígete a la sección Servicios para ti y haz clic en Agencia de Empleo. 3. Selecciona la opción Formación para el trabajo y después haz clic en Cursos y Diplomados. 4. Lee la descripción del programa o del curso al que más desees aplicar. Y quinto, si cumples todas las condiciones, diligencia tus datos y haz clic en Enviar. Más que una oferta de formación, son miles de oportunidades de aprender y prepararte para conseguir el trabajo de tus sueños. Y este mes te invito a conocer nuestros programas y actividades destacados para ti. Visita aquí en el Parque Biblioteca Belén la exposición Bye Bye, un llamado de la selva. Una hermosa exhibición inspirada en la famosa obra literaria El Libro de la Selva. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia, tienes hijos entre los 5 y 11 años de edad y tus ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos legales vigentes, te invitamos a postularte a nuestra entrega de kits escolares. Consulta más información y todos los detalles en el teléfono 444-7110. Programate del 11 al 14 de noviembre con el Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Encuentros y desencuentros con las palabras, en tiempos de virtualidad. Inscripciones a través de nuestro sitio web www.confenalcoantioquia.com.co Si te encuentras buscando vivienda, te invito a conectarte hasta el 20 de noviembre con la Feria de Vivienda La Lonja y en el cual estaremos ofreciendo todos los proyectos de vivienda de Confenalco Antioquia. Conéctate a través del sitio web www.lonja.org.co Planea desde ya un destino soñado que tengas en mente con nuestra agencia de viajes Confenalco. Toda la información que desees conocer sobre nuestros planes de viajes lo puedes hacer a través de nuestro sitio web confenalco.trave Recuerda programarte con todas nuestras transmisiones en vivo a través de nuestras redes sociales. Tenemos talleres, conversatorios y clases deportivas diseñadas especialmente para ti. Y finalmente te invito a visitar nuestros parques y hoteles Confenalco. Cada uno de ellos tiene diseñada diferente programación que podrás compartir en compañía de tus familiares y amigos. Hasta aquí llega el programa de este mes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. Cuídate, hasta pronto.